Piscis de la vida y de la miur Aquí te canto en el mundo del universo De estar nadando muy trucha, muy ducho, muy lindo, ¿verdad? El que lindo es lindo y el que no, que se opere, ¿verdad? Esas escamas, vienen cosas interesantes en el trabajo A lo mejor te dan otras oportunidades que serían excelentes Pero no te vuelvas el todólogo Porque todo lo quieres hacer y nada podemos lograr Los compromisos acelerados a ti no te gustan Pero viene algo que te va a encantar, mi querido Piscis Que es conservar la amistad, el trabajo Sereno, moreno, no te quejas Vienen cosas interesantes que tú tienes que pensar antes de firmar Piscis